Es el primer evento que vamos a realizar de estas características en la bolsa, la verdad estamos muy contentos con la iniciativa, y es un evento relacionado a lo que son las finanzas agropecuarias, pero creo que lo que nos parece importante destacar es que no solamente ver cómo financiar una campaña agrícola, sino también qué hacer con los excedentes que sobran, que obviamente resultan de la actividad, entonces es un espacio donde se van a integrar los distintos agentes de la cadena y que prestan financiamiento al agro, para tratar de darle una respuesta y darle la mejor opción de cara a la nueva campaña. Pero en realidad también puede constituirse como una oportunidad, entonces lo que estamos tratando de mostrar en este evento es que en base a las condiciones que hay dadas, tratar de aprovechar las herramientas disponibles en el mercado, pero la parte financiera es la otra parte también súper importante del negocio y que va a determinar también la efectividad o no del negocio agropecuario, entonces es juntar la parte productiva y de finanzas para poder obtener el mejor resultado. Yo creo que no es algo excluyente de los productores agropecuarios, sino a nivel general donde falta una educación financiera, pero obviamente del sector que nos atañe todavía se puede hacer muchísimo y esto es lo que tratamos de brindar ahora, el productor darle todas esas herramientas, juntar a distintos referentes desde bancos, SGR, también agentes de bolsa, referentes de los mercadotérminos, para que el productor pueda venir a la bolsa ese día, ver distintas charlas y de ahí tomar las herramientas y poder interactuar con estos distintos agentes y llevarse lo mejor que considere para su negocio, para potenciarlo y obviamente, como vos decís, que produzca, que lo hace muy bien y uno de los mejores, uno de los productores más competitivos del mundo. Bueno, la entrada es libre y gratuita, va a ser el 18 de agosto en la sede de la Bolsa de Serines de Córdoba, en el barrio General Paz, en Córdoba. Este próximo jueves. Este próximo jueves va a ser, y arranca a las 9 de la mañana y se va a extender hasta aproximadamente las 13 horas y luego va a haber charlas de bancos y agentes de bolsa que van a estar ofreciendo sus productos y ofreciendo alternativas de inversión y de financiación. Pueden entrar a la página web de la Bolsa de Serines de Córdoba y ahí pueden inscribirse y si no, contactarse de cualquier manera y lo vamos a ayudar para que se puedan inscribir de manera fácil y podamos contar con su asistencia aquí en la Bolsa de Serines de Córdoba.